Ya después que no te asombre, cuando te estarás diciendo Fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre Cuando quieras venga Como quieras quiera chiquita, ay con la cita Algo a comparecer Fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre Mejor me quedo de un rato, mejor me quedo de un rato Me quedo de un rato, me quedo de un rato Te dices casi te quiero, que me dejen esas cosas Sabes que no te quedo ¡Mónica! 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 ¡M煩! ¡Mónica! ¡Mónica! Ah